Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! En Toluca encararán el juego ante Pumas como si fuera una final. El Toluca es uno de los candidatos para ganar el título de la Liga MX, pero antes tienen la misión de clasificar directo a la liguilla, razón por la cual Jesús Venegas indicó que el equipo se tomará como si fuera una final el juego contra Pumas de este fin de semana. Los Diablos van semana con semana en búsqueda de los resultados, pero para la jornada 15 tienen la misión de reafirmarse en el subliderato general. Para nosotros es una final, así se ha hablado, necesitamos esos puntos para afianzarnos en los cuatro puestos de arriba, así lo vamos a tomar como una final y con toda la seriedad que se merece un equipo como Pumas, comentó en rueda de prensa. Venegas declaró que la misión es acabar lo más arriba posible. Aunque se ve lejano el Monterrey, el objetivo es evitar la reclasificación y jugar los cuartos de final de vuelta en casa. Si nos interesa estar más arriba, siempre es mejor. Después en una liguilla hay ciertas ventajas estando en los primeros lugares. Cerrar en casa siempre es mejor para todos los equipos. Debido a la acumulación de tarjetas amarillas, Claudio Baeza no verá acción en el estadio olímpico universitario y todo apunta a que el jugador del Atlante tomará su lugar, por lo que dijo que tiene que estar a la altura de las expectativas. Lamentablemente Baeza acumuló su quinta tarjeta y no puede jugar este partido. Espero tener la posibilidad y así es que sea un gran partido. Sabemos que los de banca tenemos que estar a la altura de los que están porque al final de cuentas somos los recambios naturales. Finalmente, recalcó que Nacho Ambriz ha hecho énfasis en que el plantel no se caiga en la recta final de los encuentros, ya que han iniciado tambor batiente y en los últimos minutos terminan pidiendo el silbatazo. Es algo que se ha hablado. Nacho nos ha hecho mucho énfasis en eso en los últimos días, que se juega un fútbol espectacular los primeros minutos y yo creo que así es, y al final como que el equipo duda un poco en palabras de Nacho y que no debería pasar. Estamos trabajando, estos días lo seguiremos haciendo para que no pasen estas cosas en los últimos minutos porque es algo notorio. El funcionamiento del equipo no es el mismo en los 90 minutos y tenemos que entrenar para que sea parejo los 90 o 100 minutos que dura el partido, explicó. Por otro lado, Rayados aún no asegura la cima, Toluca se la puede robar. Durante casi todo el clausura 2023, Rayados se ha adueñado de la cima, siendo un equipo que hasta ha llegado a lucir invencible, a pesar de que Chivas y América sí pudieron llevarse el triunfo. El equipo Reggio ocupa la cima con 34 puntos y ya piensa en lo que será la liguilla cuando faltan 3 fechas por efectuarse. Sin embargo, el reciente descalabro en la jornada 14 con América da para analizar que todavía el liderato está en juego, ya que a 6 unidades se encuentra Toluca. Monterrey necesita no, dormirse y asegurar el liderato. Toluca tiene 4 juegos al hilo sin perder y Rayados recién sufrió un duro golpe al perder con América. En cuestión de puntos, Monterrey es alcanzable. En las siguientes fechas, los mexiquenses se miden a Pumas, Juárez y Necaxa. Siendo los últimos dos en casa, Monterrey se enfrentará a Santos, Mazatlán y Pumas, de los cuales con Guerreros y la UNAM son en el gigante, de acero. En el papel, Monterrey no la tendría tan complicada la tarea al medirse a equipos de media tabla hacia abajo, pues los launeros son el lugar 11, la UNAM el 15 y los sinaloenses el último. Sin embargo, los Diablos tampoco tienen rivales fuertes por enfrentar. Van contra el 14, 15 y 16, coincidiendo que también se medirán a los felinos de la capital. Los Escarlatas podrían desplazar a Rayados si la pandilla pierde sus tres encuentros y Toluca gana al menos dos, o bien, si Monterrey obtiene una victoria y dos derrotas, y los Diablos se llevan los 9 puntos. Son algunas combinaciones para que pueda darse esa sorpresa al final del torneo regular.